Hola, muy buenas tardes a todos los seguidores de mis redes sociales, en Facebook, en Instagram. Muy buenas tardes, espero estén fantástico. Como saben, o las personas que por primera vez se conectan conmigo, yo soy Oscar David Hurtado, yo soy médico y cirujano con maestría en nutrición. Yo soy un médico convencido que tu seguidor en Instagram y tu seguidor en Facebook puede ser más saludable y más feliz cuando decides cambiar. También para todos los seguidores en YouTube, cuando tú cambias, todo cambia. ¿Y sabes qué es lo bonito de hacer los cambios? Que cuando tú transformas a una mujer, tú transformas una familia. Es por eso que yo vivo feliz, porque sé que el 99% de mis seguidores son mujeres. Y cuando tú transformas el corazón de una mujer, pues transformas el corazón de una familia. Bueno, muy bien, hoy les tengo un tema muy importante, que por favor te pido el favor, seguidor en Instagram y seguidor en Facebook, por favor compártelo. Es un tema que tiene como nombre, ¿Cómo perder grasa? Y ¿Cómo ganar masa muscular? Este es un tema muy frecuente en mi centro médico, son muchas las mujeres sobre todo, que me dicen, doctor Oscar David, por más que yo intento quemar esta grasita localizada, no lo logro fácil. O me dicen cosas como, doctor Oscar David, por más que yo hago ejercicio y como mejor, no logro resultados de pérdida de peso exitosa. O también suelen ser personas que por lo demás, digamos, comen bien, pero tienen su colesterol alto, sus triglicéridos altos, su ácido úrico alto, y nada funciona. Entonces, hoy vamos a hacer un live precioso, que tiene que ver con un concepto que es motivo de mi segundo libro, que tiene que ver con disfunción mitocondrial y flexibilidad metabólica. No se preocupen que de complicado tiene el nombre, pero vamos a ese nivel. Vamos a hablar sobre cómo lograr una pérdida de peso exitosa, y cómo ganar una masa, y cómo ganar masa muscular sin hacer dietas y sin sufrir. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que todos estén muy, muy conectados, muchos corazoncitos aquí, muchos corazoncitos aquí, porque se viene un live extraordinario. Bueno, muy bien. De antemano, dos invitaciones. La primera, para todos los seguidores en Instagram y todos los seguidores en Facebook. Hoy, a las 8 de la noche, o mejor, recordar, mañana, a las 7 y 30, va a ser el gran evento, que tiene como nombre Come Conciencia. Un evento extraordinario, donde voy a tener el placer de estar junto con cuatro expertos, tres médicos endocrinólogos, y yo como médico y nutriólogo, encaminando un concepto de charlas, o varias charlas, que tienen como objetivo llegar al corazón de las personas para transformar sus corazones. Mañana empezamos este curso de Come Conciencia, con la conferencia Conceptos Básicos de Nutrición. Mañana vamos a aprender qué son los carbohidratos, cuáles son las grasas buenas y malas, porque déjame decirte que hay, así como hay grasas buenas, y hay grasas malas. También hay carbohidratos buenos y hay carbohidratos malos. Vamos a aprender a interpretar etiquetas de nutrición, vamos a reconocer cuáles son esos alimentos industrializados que están enfermando a la población. Entonces, mañana 7 y 30 es el gran inicio del evento de Come Conciencia. Si tú ya estás inscrita, fantástico. Mañana te va a llegar el correo recordándote para que vayas e inmediatamente a las 7 y 30 te espero en la primera conferencia. Y si no estás inscrita, todavía aún hay tiempo para que compres más tickets. Y pero te digo algo, hoy 8 de la noche vamos a regalar 2 tickets en mi cuenta y otros 6 tickets en las cuentas de los otros médicos. Entonces, quiero que estén todos muy atentos, porque hoy 8 de la noche vamos a dar los 2 ganadores de mi cuenta y lo que tú tienes que hacer es, 1. Seguirme en Instagram. Si tú, seguidor en Facebook, aún no me sigues en Instagram, pues te invito para que vayas a Instagram y me sigas allí. Y 2. Debes seguir las cuentas de los otros médicos y colocar el motivo por el cual tú quieres participar en el evento de mañana. Entonces, aún tienes tiempo, hoy 8 de la noche vamos a dar los ganadores, ¿de acuerdo? Entonces, muchos carazoncitos aquí y muchos carazoncitos acá. Un saludo muy grande a mi tío Luis Edgar Durtado, que me está viendo, lo quiero mucho y gracias por estar conectadito ahí en Facebook. Bueno, muy bien, les tengo un tema precioso. Así que este tema es motivo de compartir. Tu seguidor en Instagram, tu seguidor en Facebook, que quieres bajar de peso y no lo consigues fácil, tú que quieres mejorar esos niveles de colesterol, de ácido úrico, de triglicéridos, tú que te sientes con cansancio, con fatigas, que te ves con signos de envejecimiento, este live es para ti. ¿Cómo lograr una pérdida de grasa exitosa y por ende una ganancia de masa muscular? Me preguntaban esta mañana previo al live, me preguntaban, pero doctor Oscar David, ¿los abuelos, los adultos mayores pueden hacer esto? Y yo les digo, por supuesto. De hecho, una de las cosas que yo te voy a enseñar el día de hoy es que hay una diferencia muy grande entre un adulto mayor frágil y un adulto mayor ágil. Atención, quiero que analicen esto antes de que entremos en materia. Imagínate un adulto mayor de 70 años. Imagínate que es una mujer, imagínate que pesa unos 60 kilos, imagínate la frágil, es decir, tú la ves así, vulnerable. Mujer de 70 años, pesa 60 kilos y tú la ves frágil. También quiero que te imagines una mujer de la misma edad, desde 70 años, 60 kilos, pero tú la ves ágil. Pregunta, ¿por qué razón, si pesan lo mismo, tienen la misma edad, por qué la una es frágil y por qué la otra es ágil? Atención, ¿por qué existen personas que pesan lo mismo de la misma edad y son frágiles y las otras son ágiles? Respuesta, porque la mujer frágil tiene más grasa que músculo y la mujer ágil tiene más músculo que grasa. Esa es la diferencia por la cual es muy importante que estés atenta a este like para que tengas las herramientas para saber cómo lograr una masa muscular óptima para que seas una abuelita ágil, no frágil. Bueno, doctor Oscar, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, vamos a poner esto en contexto, como me gusta a mí, ¿de acuerdo? Entonces, quiero ver muchos corazoncitos aquí, muchos corazoncitos aquí. Atención, vamos a ponerlo en contexto. Supongamos que tú tienes una vecina. Esto es, muy seguramente, es del común y tú lo has visto y tienes algún conocido que le ha pasado a esto. Supongamos que tú tienes una vecina. Llama la atención que tú vienes a consulta con el doctor Oscar David. El doctor Oscar David te diseña un método de nutrición óptimo para ti y tú le dices a la vecina, ¡Vecina! Yo fui donde el doctor Oscar. Vamos a hacer este plan de nutrición que él me diseñó para yo lograr una pérdida, para que logre, para bajar de peso. Entonces, supongamos que tu vecina y tú entran, tú le pasas el método de nutrición y las dos hacen el plan de nutrición juntitas. Es decir, las dos comen lo mismo. Y resulta que en un mes, tú llegas a mi centro médico y me dices, doctor Oscar David, yo hice el plan de nutrición tal cual, dice ahí, perdí peso. Pero doctor, me llama la atención, atención a esto, que mi vecina perdió más kilos que yo. ¿Por qué ella pierde más peso, grasa, y yo menos peso? ¿Sí? ¿Sí lo tienen en el concepto? ¿Sí? Muy bien. Respuesta. ¿Por qué razón mi vecina quemó más grasa que yo? Respuesta. Tu vecina, atención, tiene mejores quemadores de grasa. Óyelo bien. Tu vecina tiene mejores quemadores de grasa. Doctor Oscar David, quemador de grasa, ¿eso qué es? Atención, el único quemador de grasa que existe se llama la mitocondria. Tu vecina tiene mitocondrias más funcionales que tú. Doctor Oscar David, ¿qué son las mitocondrias? Las células tienen unas organelas, que son las encargadas de la producción de la energía. Se llaman las mitocondrias. Doctor Oscar David, ¿por qué razón ella tiene mejores mitocondrias que yo? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué razón ella tiene unas mejores mitocondrias que yo? Entonces, cuando tú hablas con tu vecina, encontrarás que cuando fue niña, adolescente, su mamá, la mamá de ella, la llevaba a clases de ballet, de natación, de patinaje, y ella en su niñez, en su adolescencia, hizo actividad física. Ahí hay una gran diferencia. Porque en su niñez, ella hizo ejercicio, y muy seguramente tú apenas estás haciendo actividad física. Ese es un marcador para tener una mejor función mitocondrial. El hecho de haber hecho actividad física a edades tempranas. Por eso, tu cuerpo responde a los estímulos que le ofreces. Dale una vida sedentaria, y tus mitocondrias, tus quemadores de grasa, se vuelven vagos, sedentarios. Dale una vida de movimiento, y tus mitocondrias, se vuelven funcionales. Eso es bellísimo. Eso es muy bonito, y eso es la base de mi segundo libro. ¿Cómo mejorar la función mitocondrial? Y ese es el motivo de la charla del día de hoy, de mostrarte desde el punto de vista didáctico, desde un punto de vista práctico, cómo lograr una oxidación de las grasas, partiendo de mejorar la función de mis mitocondrias. Y les tengo un dato, vamos a hablar hoy, para que se me queden hasta el final, vamos a hablar hoy de suplementación, vamos a hablar hoy de ejercicio, y vamos a hablar hoy de nutrición. Oye, porque este live es sumamente importante, por eso es digno de compartirlo. Digno de compartirlo, y voy a ser concreto como me gusta a mí. Concreto. ¿De acuerdo? Muchos de estos conceptos que te voy a dar el día de hoy, de estos principios, quedaron escritos en mi libro, Sofita Pangorda. Es un libro extraordinario, que consigues, en la librería nacional, aquí en Colombia, lo consigues autografiado en mi página web, www.doctoroscardavidhurtado.com y también lo puedes comprar por Amazon. Y en cualquier parte del mundo, Amazon, y te lo llevan así, en pasta blanda, o por Kindle, y lo puedes leer digitalmente. Estos principios, que te voy a enseñar a continuación, están escritos en Sofita Pangorda, y ya los estoy perfeccionando, para llevarlos a mi segundo libro, que actualmente escribo. Entonces, atención a esto. ¿Por qué muchas personas, por qué muchas personas, no tienen buenos quemadores de grasa? Uno, muchos medicamentos, que pueda estar tomando, perjudican la función de las mitocondrias. Muchos medicamentos, por ejemplo, entre ellos, algunos antibióticos, algunos antiinflamatorios no esteroideos, lo que llamamos AINES, las estatinas, pueden influir en la función de las mitocondrias. Segundo, ¿por qué muchas personas, no tienen buenos quemadores de grasa? Porque su dieta es incorrecta. Porque comen muchos excesos, o comen, y o comen, mucho alimento, que no viene de las plantas. Atención, que esta frase a mí me encanta, y me encanta mucho reforzárselas. Hoy por hoy, estamos comiendo más alimentos hechos, en una planta, que de las plantas. Atención, para que se me la aprendan. Hoy por hoy, estamos comiendo muchos alimentos hechos, en las plantas, que de las plantas. Es decir, muchos alimentos industrialmente preparados. Mucho alimento químico. Tanto alimento industrialmente preparado, está generando disfunción mitocondrial. Resultado de que eso no es comida real. Esto no viene de las plantas. Y recuerdas que yo te he enseñado, y está escrito en Sopita Pangordar, que estamos ante la primera generación de niños, que se enferma primero que sus papás. Y estamos ante la primera generación, de personas jóvenes como tú y como yo, que nos estamos enfermando primero que los abuelos. Y eso obedece a dos cosas. Primero, tu dieta es incorrecta. ¿Por qué es incorrecta? Uno, porque comes excesos. Los abuelos, y tú me lo has escuchado en diferentes charlas, se equivocaron a la hora de enseñarle a comer a esta generación. Atención, los abuelos se equivocaron a la hora de enseñarle a comer a esta generación. Mi tío que me está escuchando, sabe que en la época de sus padres, la mayoría fueron agricultores. Y el abuelo, a las 11 de la mañana, en su mayoría, ya había subido y bajado la montaña unas 10 o 15 veces, con un bulto de yucas o de plátano. Encima. Claro, el abuelo comía mucha masa. Claro, el abuelo comía mucha grasa. Claro, el abuelo comía mucho dulce. Pero hacía mucho ejercicio. Y resulta que hoy vas a escucharme hablar del ejercicio para mejorar la función mitocondrial. Tenían buenas mitocondrias, porque hacían mucho ejercicio. Yo digo, el abuelo hacía crossfit. Sube, baja, brinca, sube, baja, brinca con un bulto y con el asadón. Hacía crossfit. El abuelo hacía crossfit. Hacía mucho ejercicio. Bueno, mi doctor Oscar. Y lo otro, nuestros niños están comiendo mucho alimento industrializado. Cuando a tu niño, tú le das ese alimento, que se le pone la boquita roja o la boquita azul, cuando tú le das esos alimentos a tus niños, esa coloración azulada o roja, es un derivado del petróleo, es un derivado petroquímico. Entonces, eso no está bien. Eso es incorrecto. Muy bien. La dieta es incorrecta, por eso tenemos disfunción mitocondrial. Bueno, hay que tener en cuenta que cuando ya eres, cuando no has hecho actividad física y tienes más de 50 años, la producción de algunos compuestos que son importantes para la función de las mitocondrias, como la coenzima Q10, que ya te voy a hablar sobre ella, pues va decayendo a medida que vamos envejeciendo, y eso también hace que no tengamos buenas mitocondrias. Entonces, doctor Oscar David, ¿cómo puedo lograr una pérdida de grasa exitosa, si por más ejercicio que yo hago, y por más plan de nutrición óptimo que hago, no lo consigo? Entonces, atención, dice así, para poder oxidar grasa de una forma precisa y contundente, lo primero que tú tienes que hacer, ¿preparados? Hay muchos carazoncitos aquí, y muchos carazoncitos aquí, muchos carazoncitos. Lo que tú tienes que hacer para mejorar la oxidación de la grasa, no es más, no es más, que mejorar la forma en la que estás haciendo actividad física. El ejercicio que estás haciendo, si tú tienes los mismos resultados, es porque tu actividad física, tu cuerpo ya está en la base, es porque el ejercicio que estás haciendo es muy básico, es porque tu cuerpo ya te pide más, o más intensidad, o más frecuencia, o comenzar a hacer ejercicios de fuerza. Entonces, atención, el ejercicio aeróbico tradicional, aumenta las mitocondrias, es decir, salir a trotar, salir a natación, jugar algún deporte o hacer deporte, mejora las mitocondrias, pero este efecto, atención a esto, se magnifica si haces trabajo de fuerza. Entonces, doctor Oscar, quiero quemar grasa, haz dos cosas básicas, uno, haz ejercicio de cardio, dos, haz ejercicio de fuerza, hacer ejercicio de fuerza oxida grasa, porque aumenta el número o la génesis de las mitocondrias, y si tú, atención que esto también es muy hermoso, haces actividad física, algo que en ejercicio llamamos cardio kit, es decir, intervalos de alta intensidad, son también muy efectivos para generar nuevas mitocondrias, y optimizar su funcionamiento. Entonces, atención, doctor Oscar, necesito quemar grasa, necesito oxidar grasa, entonces, estás haciendo ejercicio, ¿verdad? ¿Sí? Tú me dices, sí doctor, hago ejercicio, entonces uno, comienza a hacer ejercicios de fuerza, dos, comienza a hacer cardio como mínimo 30 minutos por 5 días, a una frecuencia cardíaca entre el 65 y el 75%, eso es un dato importante, y tres, dos o tres veces a la semana, haz cardio hit, eso mejora, eso mejora la biogénesis o el funcionamiento de las mitocondrias. Muy bien, segundo, doctor Oscar David, está perfecto, ¿qué más tengo que hacer? Cuida el ritmo circadiano, es decir, ten buenos hábitos a la hora de ir a dormir, ten buenos hábitos a la hora de comer, recuerda que yo te he enseñado regla del 30 y regla del 12, regla del 30, me levanto y la idea es 30 minutos después, máximo una hora, yo debo de estar desayunando, luego contamos 12 horas, y a las 12 horas debe de ser tu última comida sólida, es decir, me levanto a las 6 de la mañana, desayuno a las 6 y media o 7 de la mañana, y a las 7 de la noche, máximo a las 8 de la noche, la última comida sólida, y después de que yo ceno, cene a las 7, idealmente ir a la camita y conciliar el sueño, un sueño reparador, sobre las 9 y 10 de la noche, y dormir entre 6 y 8 horas, cuando tú logras dormir y te levantas realmente descansado, ahí estás mejorando la función de tus mitocondrias, y conviertes este cuerpo en una hoguera quema grasa, ciclos de la nutrición, horarios del sueño, segundo dato importante, tercero, y bien es mágico, exponte al frío, el frío ayuda, es por eso que cuando tú ves muchos deportistas, que terminan el partido de fútbol y luego van a piscinas con hielo, el frío mejora la función de las mitocondrias, bañarse, ducharse es más, el agua fría es el principal tónico, para tu cuerpo, es decir, para evitar las arrugas, y también es el primer estimulante de las defensas, bañarse con agua fría, estimula tu sistema inmunológico, y además también mejora el colágeno corporal, mejora, lo estimula, favorece la construcción de tejidos, ¿por qué? porque mejora la función de las mitocondrias, muy bien, a continuación, vamos a hablar de esos suplementos, de suplementación, antes de que hablemos sobre alimentación, vamos a hablar de suplementación, cuáles son los productos que yo puedo adquirir, que me pueden ayudar a mejorar la función de mis mitocondrias, ¿de acuerdo? es decir, esos productos que yo puedo comprar, que me pueden ayudar a mejorar la quema de grasa, y atención, no son quemadores de grasa, doctor Oscar David, ¿por qué no son quemadores de grasa? porque los únicos quemadores de grasa son, ¿son cuáles? a ver, quiero que me escriban acá, y quiero que me escribas acá, ¿cuáles son los únicos quemadores de grasa que existen? ¿los suplementos? ¿cuáles? los, el, las, mitocondrias, los únicos quemadores de grasa que existen, son las mitocondrias, muy bien, doctor Oscar David, científicamente, o desde el punto de vista práctico, ¿qué productos favorecen y alimentos? atención, voy a comenzar a hablar de alimentos, ¿qué alimentos favorecen, que exista una buena reducción de la grasa, o un buen transporte de la grasa? primero, la coenzima Q10, la coenzima Q10, es una molécula muy importante y esencial, en la salud de las mitocondrias, y de hecho te doy dando un dato, naturalmente la coenzima Q10, está en el brócoli y en la espinaca, eso da por entendido que si tú estás buscando, una oxidación de grasa exitosa, consumir brócoli, y consumir espinaca, por eso Popeye comía espinaca, para que le diera fuerza, porque la espinaca es rica en, en coenzima Q10, entonces la coenzima Q10, no solamente tiene un papel importante en el corazón, en las enfermedades cardiovasculares, sino que también mejora, la función de las mitocondrias, entonces consumir espinaca y brócoli, son importantes porque son ricas en coenzima Q10, segundo mineral muy importante, el magnesio, las vitaminas del complejo E, son muy importantes, las mitocondrias requieren magnesio, para muchos de los procesos, incluyendo para su génesis, para su crecimiento, para su función, algunas fuentes importantes, que tienen magnesio, son espinacas, las acelgas, las almendras, el aguacate y el cacao, el aguacate y el cacao, son ricos en magnesio, y en vitaminas del complejo E, doctor Oscar David, usted me quiere decir, que si yo consumo magnesio, o vitaminas del complejo E, ayudo a la función de las mitocondrias, sí, pero más, que comprar suplementos, yo te motivo, a que hagas de tu alimento, el principal medicamento, agrega a tu plan de nutrición, más espinaca, más acelgas, más almendras, más aguacate, más cacao, más brócoli, vegetales, alimentan las mitocondrias, vitaminas como la vitamina B1, por ejemplo, importante, la vitamina B2, que es la riboflavina, la niacina, la B6, la vitamina B9, de la vitamina B12, por ejemplo, la vitamina B12, que hoy por hoy, está muy escasa, en muchos planes de nutrición, sobre todo a los vegetarianos, está en el hígado, en los camarones, en la carne, por eso los vegetarianos, deben de suplementarse, la vitamina B9, por ejemplo, está en los vegetales, de hojas verdes, en los espárragos, en el mismo hígado, las espinacas, el kale, las papas, el ajo, son ricas en vitamina B6, el pollo, el salmón, los champiñones, son ricos en niacina, entonces, mira lo importante, de no solamente consumir, vegetales, sino también proteínas, de alto valor biológico, el pollo, el pescado, son importantes, el mismo hígado, las carnes, para mejorar la suplementación, para mejorar la función, de tus mitocondrias, entonces, esto es importante, cuando tú buscas, mejorar, la función mitocondrial, entonces, atención, vamos a pasar a la dieta, pero quiero hacerte un resumen, tú, me pediste un live, haciendo énfasis en, querido doctor Oscar David, por más dietas que hago, por más ejercicio que hago, no logro, quemar, esa grasita, localizada, doctor Oscar David, por más que como bien, no tengo resultados, mis triglicéridos, mi colesterol, mi ácido úrico, se sigue elevando, doctor Oscar David, cómo puedo lograr resultados, sin sufrir, y sin hacer dietas, entonces, a modo de conclusión, hoy te he enseñado, que eso te pasa, porque tú tienes, algo que en medicina, llamamos, disfunción mitocondrial, y esa disfunción, mitocondrial, está dado, porque tu nutrición, tu alimentación, en los últimos 10, 20, 30, 40 años, ha sido incorrecta, incorrecta, en principios de comer, frutas, verduras, proteínas, de alto valor biológico, y te has impregnado, de mucha alimentación, que no es comida real, es decir, alimentación industrialmente preparada, cuando todo esto sucede, es decir, cuando has comido mucho exceso, mucha grasa, mucho azúcar, mucho dulce, mucho aceite refinado, y sumado a eso, comes, mucho alimento industrializado, te deja subir de peso, eres sedentaria, pues entonces, tienes una disfunción mitocondrial, y doctor Oscar David, cómo mejoro mi función mitocondrial, cambiando, porque nada en tu vida, cambia, si nada cambia, es por eso la importancia, querido seguidor, en Instagram, y querido seguidor en Facebook, que hay que mejorar, si haces ejercicio, y tú no logras bajar esa grasita, que tienes en tu pancita, entonces tienes que cambiar, la forma en la que estás comiendo, uno, y la forma en la que estás haciendo ejercicio, doctor, ¿qué me sugieres? Cardio, 30 minutos, después del entrenamiento de fuerza, y ¿qué me sugieres? hacer, cardio, HIIT, esto logra, resultados, de pérdida, de grasa, muy efectivas, entonces, invitaciones, cambiar la forma, en la que estás haciendo el ejercicio, y aquí, aquí voy a hacer una cuñita, que me parece importante, cuando tú vas al gimnasio, cuando tú vas al gimnasio, encuentras, que muchas personas hacen actividad física, y lo hacen solitos, y eso está bien, eso no está mal, pero yo te hago una invitación, tú puedes optimizar el tiempo en el gimnasio, cuando contratas un instructor, me parece buena inversión, así como, por ejemplo, cuando tú vas a mi centro médico, y haces una inversión, para que yo te enseñe a comer mejor, ahí está, ahí está mi perrito, para que yo te enseñe a comer mejor, para que yo te enseñe todos estos principios, a mí también me parece importante, que hagas una inversióncita, para que practiques, o hagas con mejor intensidad, actividad física, pagarle a tu instructor personalizado, es buena inversión, si quieres tener mejores resultados, invierte, no solamente en una consulta médica, con quien te habla, sino también con un instructor, hay que colaborar, ahorita estamos en pandemia, qué bueno ser un poquito más generosos, de pronto lo contratas, para que vaya a tu casa, pero es una buena inversión, te lo recomiendo, un instructor que esté contigo, una hora, donde el instructor está contigo, ahí encima mejorando, mira, hay un concepto, hablando sobre ejercicio, que se llama, el fallo muscular, si tú quieres mejorar, la función de tus mitocondrias, busca llegar al fallo, busca llegar a la fatiga del músculo, y cuando tú estás con el instructor, que está ahí contigo, te va mucho mejor, entonces, invitación, invitación, si tienes la posibilidad, es una buena inversión, tener a tu lado, un instructor personalizado, ¿sí? eso es importante, y segunda recomendación, citas médicas, de nutrición, recuerda que tú puedes pedir, citas conmigo, el teléfono es, 311-371-8996, 311-371-8996, puedes entrar a mi página web, por allí también, hay unos combos de consultas, www.doctoroscardavidhurtado.com, y también si estás en cualquier parte del mundo, recuerda que hoy por hoy no hay límite, para que yo sea tu médico, y te pueda ayudar, ¿de acuerdo? Sopita, Pangordar, un libro precioso, donde, aquí estoy yo, hablándote al oído, llegándote al corazón, al final, hay recetas, hay planes de nutrición, que yo sé que te van a encantar, Sopita Pangordar, lo puedes comprar en la librería nacional, aquí en Colombia, lo puedes comprar por Amazon, y por Kindle, si estás fuera de Colombia, y en mi página web, www.doctoroscardavidhurtado.com, www.doctoroscardavidhurtado.com, lo puedes comprar, Sopita Pangordar, de acuerdo, y te lo mandamos autografiado. Bueno, pasemos a la segunda parte del live, que tiene que ver con flexibilidad metabólica. Atención, para lograr resultados de bajar la grasa, y aumentar la masa muscular, como lo enseñamos anteriormente, debo mejorar la función del mitocondres, pero, hay un concepto, que es motivo de mi segundo libro, que se llama, flexibilidad metabólica. La flexibilidad metabólica, no es más, que cambiar, que potencializar, la forma de comer. Óyelo bien, mejorar la forma, en la que estás comiendo. Dios nos hizo preciosos, en el diseño. Dios hizo que esta maquinita, Dios hizo que esta maquinita, tuviera la capacidad, de acumular, grasa, para la época de invierno. Porque recuerda, que tú y yo venimos, de una mujer y un hombre, que salía a cazar, que salía a cazar, en el momento, en el que su ambiente, lo dejaba, y cuando no podía, por el invierno, invernaba, y tenía que esperar, largo tiempo, allí metidito en la cueva. Es decir, si cazaba, comía, y si no cazaba, no comía. Eso va por entendido, de que esta máquina, está preparada, para la época de hambruna. Así nos hizo Dios, nos hizo con una reserva de grasa. Entonces, para poder, mejorar tu flexibilidad, metabólica, hay que cambiar, la forma de comer. Y atención, cuando yo hablo, de cambiar la forma de comer, no te estoy diciendo, que hagas dieta. Porque una de las palabras, que a mí no me gustan, se llaman, dieta. Esa palabra, ya te corta, ya te restringe, ya es una palabra, que no te deja avanzar, que inmediatamente, te bloquea. Yo le llamo, método. Hay que cambiar, la forma, el método, en la que te alimentas. Doctor Oscar, ¿a qué te refieres? Partiendo, del principio, de que esta máquina, está hecha, para la hambruna, que esta máquina, está hecha, para tener en cuenta, de que habrán épocas, donde se come y no se come, lo que pasa, es que en esta generación, gracias a Dios, tenemos comida, ahí en la nevera. Pero, teniendo presente, de que este cuerpo, le gusta acumular grasa, tenemos que flexibilizar, nuestro metabolismo, y eso lo garantizamos, cuando comemos, diferente. Doctor, ¿a qué te refieres? Entonces, aquí voy. Ustedes, me han escuchado hablar, de métodos de nutrición. Existen diferentes formas, de comer. Por ejemplo, en Sopita Fangordar, en el capítulo número 12, yo hablo, del método, Doctor Oscar, para una pérdida, de peso exitosa. Y el método, Doctor Oscar, para una pérdida, de peso exitosa, no es más, que cambiar la forma, de comer. Entonces, yo allí te enseño, siete formas diferentes, de comer, sin hacer dieta. Aquí te enseño, conceptos como, el método, de aprender a contar carbohidratos. Allí te enseño, conceptos como, el método, low carb. No solamente contarlos, sino hacer planes, bajos en carbohidratos. Aquí te enseño, cómo, hacer un plan de nutrición, como el método keto, o la dieta keto. Aquí te enseño, cómo hacer ayunos, intermitentes. Aquí te enseño, cómo desbloquear, tu metabolismo, con algo que yo le llamo, la fase sexta, o la fase de desbloqueo. Son formas diferentes, de comer. En sopita para engordar, tú encuentras eso. En el capítulo, número doce. Formas diferentes, de comer, para flexibilizar, tu metabolismo. Entonces, cuando tú, por ejemplo, por cuatro semanas, haces un plan de nutrición, llamémoslo, ayunos intermitentes, que de hecho, ayuno intermitente, con, con, con cardio en ayunas, es muy potente, para mejorar la función de las mitocondrias. Oye, que eso es buen dato. Ayuno intermitente, ayuno intermitente, con, ayuno intermitente, con cardio en ayunas, es muy potente, para mejorar la función mitocondrial. Entonces, cuando tú, querido seguidor en Instagram, y tú, querido seguidor en Facebook, cambias la forma de comer, cuatro semanas, haces ayuno intermitente, cuatro semanas, haces conteo de carbohidratos, cuatro semanas, haces low carb, cuatro semanas, haces, dieta keto, cuando haces, el metabolismo acelerado, cuando haces, dos, dos días keto, dos días ayunos, dos días low carb, o dos días, eh, conteo de carbohidratos, parece mágico, pero es lógico, es que, no es difícil, mis princesas y caballeros, solo es, cambiar, por eso, a mí me encanta la frase, nada cambia, si nada cambia, entonces, flexibilizar la forma de comer, mejorar la forma en la que haces el ejercicio, suplementar, suplementación, es muy importante para nutrir mejor, no solamente tu masa muscular, sino también mejorar la función de las mitocondrias, controlar las hormonas, recuerda, que hay unas hormonas que te suben de peso, la grelina, hormona del hambre, la insulina, que es la hormona cuando tú comes harinas, y alimentos refinados, azúcar, carbohidratos, y el cortisol, que es la hormona del estrés, controlar tus hormonas también es muy importante, y así es como logramos, una pérdida de peso exitosa, sin sufrir, sin hacer dietas, y junto con esto, logramos resultados, de quema, de grasa exitosa, y así puedes definir mejor esos abdominales, flexibilizando tu metabolismo, y mejorando la función mitocondrial, todo eso, va a ser parte de mi segundo libro, aún no tengo nombre, pero yo sé que tú me vas a ayudar a encontrarlo más adelante, que es el actual libro que escribo, muy bien, recuerda, sopita para engordar, lo puedes comparar en la librería nacional, aquí en Colombia, o en mi página web, autografiado, www.doctoroscardavidhurtado.com, o lo puedes comprar por Amazon, y por Kindle, en cualquier parte del mundo, compra mi libro, para que aprendas, a flexibilizar tu metabolismo, y a mejorar la actividad física, que haces, ¿sí? lectura obligada, sopita para engordar, pídelo, ya, sí, y muchas garazancitos aquí, y muchos garazancitos, acá, bueno, muy bien, 197 mil seguidores, actualmente, tenemos en Facebook, ya estamos sobre 32 mil, larguitos, en Instagram, y ya estamos llegando a casi 80 mil en YouTube, estamos haciendo un caminito bonito, que lo estoy haciendo contigo, y estoy muy feliz, por favor, comparte este live, para que lleguemos a más personas, recuerda que tú puedes pedir, cita conmigo al teléfono 311, 371-8996, por allí puedes comunicarte por WhatsApp, para que mis asistentes, te programen, cita conmigo, 311-371-8996, recuerda, esta información es importante, mañana es el simposio, come conciencia, mañana me corresponde, abrir ese gran evento, este curso, son cuatro clases, son cuatro profes, mañana yo voy a estar, desde las 7 y 30, desde las 7 de la noche, voy a estar recibiendo las personas, para que vayan ingresando a la plataforma, desde las 7 de la noche, y a las 7 y 30, arranco mi conferencia, de conceptos básicos de nutrición, de 7 y 30, a 8 y media, 8 y 45, termino mi charla, y comenzamos a hacer, preguntas y respuestas, come conciencia, el curso, recuerda, hasta hoy, va a tener descuento, es decir, que tú lo puedes comprar, todavía con descuento, tú lo puedes comprar con descuento, para que vayan a mi plataforma, a mi perfil en Instagram, y en Facebook, y compren, las entradas, al evento de mañana, y recuerda, que hoy hay un sorteo, vamos a rifar, dos entradas, aquí en mi perfil, y los otros médicos, también van a rifar, otras dos entradas, y vamos a rifar, ocho, ocho entradas, que tienes que hacer, primero, seguirme en Instagram, tu seguidor en Facebook, te vas para Instagram, y me sigues en Instagram, y me dices, en el primer post, el motivo por el cual, tú quieres ganarte, la entrada al simposio, y lo segundo, etiqueta a dos amigos, entonces, ahorita a las ocho, en una hora, vamos a dar los ganadores, aquí en mi perfil en Instagram, ¿de acuerdo? y en las historias, para que se me vayan para Facebook, pues en Facebook, también las van a ver, entonces, es muy importante, tu seguidor en Facebook, ve a mi Instagram, por favor, sígueme en Instagram, etiqueta a esas dos personas, que tú sabes, que le va a favorecer mucho, esta información, y sigue las cuentas, del profe Willis, del doctor Rosero, y de la doctora Dolly, para que así, completes todos los requisitos, y participes en el evento, ¿de acuerdo? Muy bien, quiero pasar a las preguntas, para que así podamos, entre todos, tomar decisiones importantes, ¿sí? ¿Qué preguntitas tienen al respecto, del día de hoy? Ya me las pueden comenzar a hacer, como para que ya, todo quede, quede concreto, muy bien, quiero perder barriguita, urgente, sí, mi Carmen, es muy importante, mejorar la forma, en la que comes, y mejorar, la forma, en la que estás haciendo, ejercicio, doctor, ¿qué opinas del entrenamiento, en ayunas? Estefanía, fantástico, me encanta, ten en cuenta, que hay personas, hay un video mío, en YouTube, que tiene como nombre, que tiene como nombre, ayuno para principiantes, por favor, vea mi canal, en YouTube, como medicina nutricional, y busca, y busca, ayuno para principiantes, en caso, de síndrome, oriopoliquístico, ¿cómo se maneja esto? Sí, Daniel, haces tu pregunta, ¿verdad? Dani, el oriopoliquístico, tiene como base, un desorden hormonal, como base, tiene una concentración, de testosterona alta, y junto con esto, una disminución, de las hormonas femeninas, definitivamente, de base, también tiene una resistencia, a la insulina, entonces, lo que hacemos, es mejorar, el plan de nutrición, haciendo, por ejemplo, una dieta, o un método de nutrición, que ayude, con el control, de los carbohidratos, sobre todo, control de carbohidratos, una pérdida de peso exitosa, también mejora, el síndrome, oiopoliquístico, Maribel, ¿qué riesgo tiene una mujer, en embarazo, y que tenga hígado graso? Mari, un hígado graso, es el camino a la diabetes, si una mujer, se embaraza, con un hígado graso, la posibilidad, que, le dé una diabetes gestacional, durante el embarazo, es, digamos, es alta, es muy importante, reconocer, si tú bajas, el 5% del peso, antes de embarazarse, tu hígado graso, baja un 25%, o sea, que una pérdida de peso exitosa, es muy importante, antes de embarazarse, doctor Oscar, ¿cuánto tiempo antes, debería yo prepararme, para embarazarme, nueve meses antes, un año antes, doctor, me quiero embarazar, prepárate un año antes, ¿se debe hacer ejercicio, todos los días? no es necesario, Organización Mundial de la Salud, promueve, 150 minutos, a la semana, para estar sanita, que es, lo que yo hago, pero ya cuando, queremos masa muscular, por lo menos, una hora, de ejercicio de masa muscular, 45 minutos, y 30 minutos de carga, doctor, buenas tardes, yo tengo tiroidectomía total, ¿qué me recomienda? el ayuno, no tener la tiroides, digamos que no es que sea, el factor, por tu sobrepeso, porque recuerda, solamente es un 3 a un 5%, es decir, de 3 a 5 kilos, del sobrepeso que tú tengas, es por tu tiroides, o por tu metabolismo, que tiene que ver con la tiroides, si es importante, bueno, no es que te recomiende el ayuno, mejor te recomiendo, consultas médicas, para que hagamos juntitos, un plan de nutrición, óptimo para ti, si una persona, tiene problemas del corazón, puede hacer ejercicios, de fuerza, Marce, es una persona, ya que tiene, un antecedente importante, amerita, consulta médica, te invito a que nos visites, 311-371-8996, ¿es un buen ejercicio, la bicicleta, para perder peso? me pregunta, María Inés, acompañada, de una dieta, sí claro, todo lo que sea, actividad física, que exija, una frecuencia cardíaca, por encima del 65, al 85%, es bueno, sin embargo, ten en cuenta, que mucha persona, que hace ejercicio, o mejor, 80% es nutrición, y 20% es ejercicio, por más ejercicio, que hagas, y no corriges tu nutrición, no pasa nada, ¿es malo comer fruta, en la noche, en la noche, no deberíamos comer, frutas, alimentos energéticos, la cena, correcta, debe garantizar, tres cosas, óyelo bien, la cena correcta, debe garantizar, tres cosas, primero, primero, evacuación intestinal, al otro día, segundo, debe garantizar, nutrición cerebral, y tercero, debe garantizar, nutrición muscular, es por eso, que en la noche, uno come proteína, pollo, pescado, vegetales, aceite de oliva, y un vaso, con agua, esa la cena correcta, bueno, muy bien, gracias a todas las personas, que se conectaron, el día de hoy, recuerden, compartir este live, los quiero muchísimo, que Dios siga bendiciendo, sus corazones, recuerden, participar mañana, del evento, come conciencia, a las siete de la noche, yo voy a estar, allí, esperándolos a todos, aceptando la solicitud, empezamos a las siete y treinta, los que ya tienen los tickets, estén pendiente a los correos, si aún no tienes sus tickets, entonces, si aún no los tienes, ten en cuenta, que los puedes comprar, todavía con descuento, de acuerdo, muy bien, te quiero mucho, Dios siga bendiciendo tu corazón, recuerda quien te habló, el médico, Oscar, David Hurtado, comparte este live, para que lleguemos a más personas, te quiero mucho, y chao, y chao, y chao,